Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo ¡Empezamos! ¿Sabías que? La caja negra de un avión no es negra, es naranja y fue diseñada en 1953 por David Warren ¿Sabías que? En el billar, el personaje que más celebridad adquirió fue Monsieur Mangot quien inventó el retroceso de la bola Mangot adquirió la habilidad en la cárcel donde instaló una mesa de billar ¿Sabías que un avión Boeing 747 puede cargar hasta 183,380 litros de combustible? ¡Wow! Eso fue intenso